Diana, princesa de Gales, mejor conocida como Lady Di, vivió un muy fuerte y delicado matrimonio al lado del príncipe Carlos. Varios medios de comunicación aseguran que en algún punto, ese matrimonio se volvió cero soportable. Tanto así que aseguran Lady Di tuvo muchísimos amantes, pero uno de ellos resalta bastante en la historia, ya que aseguran él es el verdadero padre del príncipe Harry, el hijo menor de Diana y Carlos. A través de redes sociales, específicamente en TikTok, una usuaria de nombre Tali, ha empezado a analizar la fisionomía de los hijos de la princesa Diana con su padre. Según lo que dijo esta TikToker, Guillermo es igualito a su padre, mientras que Enrique de sus ex, de plano no. Esta chica nos cuenta que el esposo de Meghan Markle es pelirrojo y para que uno de tus hijos salga pelirrojo, es porque al menos uno de sus padres tiene que tener este gen, tiene que tener esta característica, para que así se la pueda heredar a su descendiente. Claramente podemos ver que Lady Di no es pelirroja, por ende tendría que ser Carlos el pelirrojo, pero en su familia no hay nadie, ni una sola persona con el cabello de este color. Pero entonces, si Carlos no es el padre de Harry, ¿quién lo es? Según lo que menciona Tali, al igual que varios medios de comunicación, el padre del príncipe Harry es nada más y nada menos que uno de los amantes de Lady Di. Estamos hablando de James Hewitt, el instructor de equitación de Diana, quien se convirtió en su profesor en 1986. Dicen por ahí que la princesa del pueblo, sí sostuvo una relación amorosa secreta, que culminó en el verano de 1990. Según Andrew Morton, el biógrafo real, James Hewitt, fue una persona muy importante para Lady Di. Él incluso aseguró que si Diana no se hubiese casado con Carlos, James Hewitt hubiera sido su esposo, ya que su vínculo era tan fuerte que hasta William y Harry le tuvieron muchísimo cariño. El rumor acerca de la paternidad de Harry no es reciente ni exclusivo de esta TikToker, pero este rumor ha estado tan latente que va pasando de generación a generación a lo largo de muchísimos años. Por esta razón, el propio James Hewitt tuvo que dar su declaración al respecto. Según el propio James, cuando él conoció a Diana, Harry ya había nacido, por lo que afirmó que Harry no es su hijo. Él fue súper directo diciendo que a pesar de que Harry tiene el cabello pelirrojo y comparten rasgos físicos muy, muy parecidos, él no era su padre. Pero algo sucedió en 2012. Las declaraciones de James Hewitt quedaron en duda, luego de que John Conway estrenara una obra de teatro llamada Verdades, no verdades, Diana. En esta puesta en escena muestran el rumor como una realidad, haciendo referencia a que fue el propio James Hewitt quien le confesó a John Conway que el amorío que él tuvo con Lady Diana empezó un año antes del nacimiento de Harry. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.